Dile a la gente que quedamos pepenando ya Estamos pepenando gente A ver, cortame acá, a ver Vamos, está el más barato en el super pero es la cura nomás es la cura Es la cura Al curar con chorizo Mira, mira, mira Mira, mira, mira ¿Qué tal amigas, amigos? Nos encontramos cerca del señor Obregón Juanita, ¿Dónde andas? Anda cansada, Juanita ¿Por qué anda cansada? Porque llegamos a una pepena de papas íbamos en el camino, miramos que la gente estaba pepenando entonces inmediatamente dijimos ahí traemos una pala en la cajuela vamos a sacar unas cuantas y si, si, de este sacamos algunas ahí van a ver cuánto lamentablemente algunas salen quebradas porque estas van abajo de la tierra ahí les dejamos el video para que lo vean y lo disfruten, saludos a todos ustedes Mejor voy a las compras, yo creo que está como a 6 pesos del kilo es la experiencia divertido es la experiencia divertido vamos a escarbarle un poco y sale esta más barato en la futería, güey vamos a comprar un poco de kilos es la experiencia, vas a decir que pa, nada no hay nada vamos a ver si le meten sus palas vamos a ver que han sacado los plebes de acá ¿cuánto lleva chofe? ¿eh? eso no ah, yo creo que hay tres botes son papas ¿quién la sacó? no, 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 no no, no no, 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 no, no vamos a llegar a ver estamos llegando ¿eh? hasta una botella salió no, el agua ah, el agua pero es agua ¿no? ¿verdad? jajaja no, para que sea bueno que andamos en una pepena de papas chavalos se hace que íbamos a Obregón y y llegamos a a esta pepena y y ya me cancé la neta pero casi juntamos en la hielera no tenía pensado de grabarles pero pero a lo mejor ya no hay chance de grabar otra pepena una de papas aquí está, mira aquí prácticamente pues la papa va enterrada ¿no? y hay que escarbarle para que se vea como las gallinas como las gallinas la Juanita primero lo descubre ahí traemos una pala siempre por si se atraviesa una pupila o un de este algo una planta que llevarnos en el cerro en algo ya esa pequeña pala para eso lo traemos en el carro siempre ¿ese es Marta que no? ahí va ahí va ahí va a ver quiero grabarte cuando saques una mira sacando papas más o menos no voy a lograr a ver a ver a ver jajaja 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 pero lo que sí se dice es que son papas y sal apriete la boca con chorizo y machaca yo tenía un tío para descansar mi tío bravísimo para sacar papas esta no lo hubiéramos traído y mira que buena está muerto la verdad jajaja jajaja que es un sur con asi va el sur con donde sacaste la primera que es a ver digale donde a ver a ver ay ya tronó uno es que la vea ella esta haciendo picadas ya la va a llevar para Mejor voy a la frutería, por favor. Y mañana no me voy a levantar para ir a trabajar. ¡Hija! ¡Madre! ¡Ahí están los demás! ¡Mira, Martín! ¡Mira! ¡Está partida! ¡Pero los hijos, pues, ya, pa! ¡Mira! ¡Otra que partí! ¡Ahí está! ¡No me da la mano! ¡No me da la mano! ¡Mira! ¡Aquí está, mira, buen! ¡Mira, sí, sí! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Ya, Jenny! ¡Ya, Jenny! ¡Señor y contra el surco! ¡Se alegra, se alegra, se alegra la raza! ¡Hala así para allá, mira! ¡Para que no la... ¡Agua, rebanala! ¡Agua, porque te rebanan! ¡Gira! ¡Esa es así que está! ¡Ahorita llegamos y la cenamos ya! ¡Vete para allá! ¡Este es mi surco! ¡Jajaja! ¡Hala! ¡Gracias! ¡Esta tiene un chingo! ¡Esta tiene un chingo! ¡Esta voy! ¡Esta voy! ¡Esta voy! ¡Tiene más ahí! ¡Falta ahí! ¡Sí, pues! ¡Pero mira! ¡Mira, Jenny! ¡El oro! ¡El oro! ¡El oro! ¡También así contiene, papi! ¡Así contiene! ¡Ahí hay más! ¡El oro, Jenny! ¡Esta también está! ¡Aquí tiene una papa! ¡Esta también está! ¡Pela esta para la papa! ¡Esta es una papa! ¡Martín está echando la palla! ¡Voma, Jenny! ¡La papa! ¡Ándale, David! ¡Yo les quiero! ¡Ay! ¡El oro, el tesoro! ¡Espérame! ¡No le voy a sacar la mano! ¡Ay! ¡Ah, no, pero no sirve eso! ¡Esta no sirve! ¡Aquí está un ángel! ¡Irreganle! A ver, quédate, 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 quédate! ¡Está no está a durar! ¡Vamos a sacar así! ¿Ya no hay? ¡A ver, metí otra vez! ¡Jajaja! 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 ¡Esta no puede, güey! ¡Ahí va la pesca! 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 ¡¿Estás grabando nomás? ¡Haciendo videos! ¡Sí! ¡Tengo un canal de YouTube! ¡Ahí lo buscan! ¡Ahí se van a ver! ¡Mañana lo voy a subir! ¡Ahí va la pesca! 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 no le están chingando las papas a ver cuánto lleva acá o no este el vaso rojo ten vamos a arreglar un vaso a la a la señora listo nos vinimos acá a pasar el 14 de febrero para estos lados algo un poquito romántico no ingresó una oscura el tira a regalar un vaso no la estoy grabando pues no sé para que le guste la michelada para que no me hice la amigas amigos hoy estamos a 14 de febrero y traje a juanita a cenar la mentira fíjense que veníamos a la ciudad de bregón y pone el camino miramos que andaban sacando papas una pepena aquí está la ahí es donde todavía está la papa vamos por allá donde está la papa y acá está la pepena donde ya la sacaron no entonces nosotros llegamos a acá está libre acá está libre ya pues ya la sacaron ya pues anda la gente y les quisimos mostrar lo que es una pepena prácticamente pues la papa va abajo de la tierra y hay que escarbarla y pues ahí van a ver cómo se saca la papa lamentablemente pues siempre queda mucha aunque le saquen ellos pues la papa va a quedar y papa bonita lamentablemente pues una sale partida como van a ver ustedes ahorita porque pues no uno no sabe dónde están pues la papa hay que meterla lo que es la pala y por cierto esta palita por siempre la traemos nosotros la traemos en el carro ahora esto es emergencia ¿no? esto es lo que lo ah se quiere ver la niña mira salud dile que anda la Shofi como digo es el 14 de febrero y vamos a Obregón vamos a cenar esto es lo que lo que pudimos de este de este de esperarlo en una hora en menos de una hora vámonos 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 dice la Shofi vámonos vamos a terminar este video de esta manera pues ya vamos a seguir nuestro camino a Obregón y salud para todos ustedes saludos son 14 de febrero día del amor y la amistad y pues nos vemos en el próximo video de raza saludos saludos